La Dirección de Deportes del Gobierno Autónomo Municipal del Alto hace la entrega de material deportivo a la Asociación Municipal de Vólibol de nuestra urbe alteña. Tenemos 150 juegos de buzos deportivos entre chaqueta y buzo, poleras y cortos para damas y varones, 120 unidades, trofeos del primero y segundo hasta el tercer lugar, 81 unidades, medallas de oro, plata y bronce, 360 unidades, y las redes de vólibol, 2 unidades. Este material deportivo le costó a la Asociación Municipal de Vólibol, además de la Dirección de Deportes, la suma de 41.482 bolivianos que era en beneficio de los 24 clubes que tiene inscritos esta Asociación Municipal del Alto, que bueno, de un tiempo de esta parte trabaja en busca de mejores talentos en esta disciplina deportiva municipal. Agradecer muy sinceramente la gestión del licenciado Javier Alba, a cargo de la Dirección Municipal de Deportes, por el trabajo que está llevando adelante, ya que esta entrega demuestra que el esfuerzo que él hace llega hacia los deportistas de las diferentes disciplinas deportivas de nuestra ciudad. Así que, ¡Gracias!